Qué loco, chat. O sea, esto es básicamente lo mismo que la música, o sea, que la industria de la música, que ahora las canciones las empiezan pensando en la parte que será viral para TikTok para que hagan un baile o un tren o alguna mamada. Eso está cabrón porque luego escuchas rolas y dices, no mames, este va a ser un puto temazo. Y solo son esos putos 15 segundos del TikTok. Y luego el resto es como hablando así, rapeando lento. Alguna mamada que suena pues, whack, ¿no? Que no suena bien. A ver, nos vemos si este de Marvel está haciendo películas para TikTok. Sí, sí, sí. Güey, del 1 al 10, ¿qué tanto te gustó Deadpool? Fuera de pedo, a mí un 9 de 10. Yo estoy de acuerdo. De hecho, yo tengo un take aún más cabrón a Rodney. Que maybe estarás en completo desacuerdo conmigo. Pero para mí la mejor película de la historia de Marvel es Infinity War. Avengers Infinity War. La segunda está de Deadpool. tírenme hate, tírenme hate. Para mí es la segunda mejor peli de Marvel. Me gusta más que Endgame. Endgame no me gusta para nada, de hecho. Verga, qué malos gustos. I'm sorry, guys. I'm sorry. Ahí te va el facto total de cuáles son las mejores dos películas de Marvel. Vas a decir Iron Man 1. Ya lo sé, güey. Ya lo sé. Ya te conozco, cabrón. Pero no. No lo es. Para mí no lo es. Iron Man 1. Y Capitán América El Soldado del Invierno, güey. Nah. Si no te gusta El Soldado del Invierno, Civil War. Nah, peor, güey. No mames. Civil War es la puta peli que se ve toda gris. Yo... Juli Toro 1 ha canjeado esta carta. Juli Toro, gracias. La mejor Spider-Man 2. Y número 3, Black Panther, güey. Black Panther... Pero la 1... Mira, Black Panther 1 te banco que está en mi top 3 también. Yo la pondría tercera. Antes que Endgame. Para mí Black Panther es... ¿Sabes qué? Potencialmente Black Panther para mí podría ser la mejor película de Marvel. Y ya lo sé, Chad. Late, pero tú eres racista. ¿Por qué apoyas esto? Pues que, Chad, es una puta película god. El malo está god. Que me envergué. Me envergué cuando salió la segunda peli. Porque... Killmonger... Aprendió. O sea, al final del todo... Él aceptó... Su destino. E hizo las paces con el cabrón. Y luego en la segunda... No sé, hay muchas películas muy buenas que... En la segunda película... Tiraron a la basura todo el desarrollo de Killmonger y lo pusieron como un pendejo que era una mierda. Y ya. Un hijo de puta que ya solo quería chingar. Y luego al final de esa puta peli... Traen a un niño, güey. A un niño africano. Diciendo que él va a ser el hijo... Él es el hijo de Black Panther. Él continuará el legado. Shut the fuck up, man. Shut the fuck up, man. Puta película que estaba súper bien. Oh, es que no lo entenderás, güey. Es un homenaje. Es un homenaje a Chris... ¿Cómo se llamaba? Chadwick Boseman. No, cabrón. No es un puto homenaje. ¿Sabes qué? Sí es un puto homenaje. Cuando alguien se retira del básquetbol... Y levantan su puta camisa... Y ya nadie se puede poner su camisa, güey. Si hubiesen dicho... Esta va a ser la última peli de Black Panther... Pensábamos hacer una segunda... Pero ya que falleció... Queremos dejarle como... Conmemorativo... Que esa sea la única peli que se haga jamás de Black Panther. Y ya. Eso para mí... Sí habría sido un homenaje. Bro, ¿viste la foto del equipo de baloncesto de Estados Unidos? Sí. Qué puto... Qué puto desequilibrante, ¿no? Sí está cabrón. Y lo peor es que al día anterior... Ganaron por un punto a Sudán del Sur. Intenta no reírte. Pero sí vi mucha gente diciendo que... Pues es que en su época... Ahora hablamos de eso, José Papu. Pero... Vi muchos vídeos de... Bueno, muchos comentarios de gente diciendo que... Con el nivel que hay ahora de básquet... Probablemente... No habría ganado Estados Unidos tantos años seguidos en su momento, ¿sabes? Decían que... Que en su época eran de que... En otros países habían cinco jugadores buenos. Así de que... Profesionales del básquet. Pero en Estados Unidos estaba pues la puta élite, ¿no? El Michael Jordan y todos estos cabrones. Pero que a día de hoy hay muy, muy, muy buenos jugadores en cualquier país. Yo creo que sigue siendo así, ¿no? Hay muy buenos... A ver, internacionales así cabrones. Internacionales que no sean de Estados Unidos y la rompan cabrón. Está de que... El Giannis y el puto... De hecho, Giannis siento que sí tiene equipo flojo. Pero Francia, por ejemplo, tiene ahora al Wim Van Yama. Giannis con Grecia, ¿no? Sí. El... Francia tiene a Wim Van Yama, que es el que mide como dos metros y pico. Tiene a... Rudy Gobert, que es el defensor del año. Y... ¿Y quién más tiene? Tiene varios cabrones buenos, ¿no? Canadá también tiene muy buen equipo. Es que canadienses y Estados Unidos son como muy similares. O sea, muchos son ahí, ¿sabes? Güey, nos vale vergas. Somos deber polémicas, no deportes. Bueno. Ahora, Rodney, ¿qué opinas de... Doctor Doom. Hoy prendí, este... Los Olímpicos. Ajá. Y sale de que... Natación, ¿no? Y sale un cabrón de que el representante de Francia... Y Francia está bien feliz, porque este cabrón tiene el récord ahorita de... El menor récord de clasificación. Seguramente ahorita rompe el récord de Michael Phelps de cuatro minutos en los 400 metros. No mames. No mames, se lo rompió, güey. Es en serio. Sí, pero le sacó una vuelta a todos. Güey, le sacó una vuelta a todos. Así, cabrón. Jesus. Y era un güey de Francia, imagínate. Creo que tiene como... Creo que tiene como 19 años. Ganó medalla de oro y rompió récord en su país, güey. Qué puta locura. Yo vi uno de... No sé si he visto un TikTok de una competencia que era como skate sobre hielo. Pero que es como una carrera así... En un lugar como de... Pues así, como semi-ovalado, ¿no? ¿Digamos? Eh, Bull Rockside. Gracias. La mejor película de superhéroes es Logan Way. Ok, pues es tu opinión. Para mí es Los Increíbles. Los Increíbles es mi favorita. Pero, ¿qué te iba a decir, Rodney? ¿Qué opinaste de lo de Doctor Doom? O bueno, no. Antes te termino de decir lo del skate sobre hielo. Como que... Una china sprintó la primera vuelta, se puso atrás del todo en la fila y como que van subiendo el ritmo. Y no la pudieron alcanzar. No pudieron darle una vuelta entera a ella. No sé si llegaste a ver ese TikTok. Mira, déjalo, busco. No sé. Yo también me acuerdo que en no sé qué olímpicos vi un cabrón que es el circuito ese. El de la carrera. Que corren como 10 minutos en total. Pero pues obviamente tienen que guardar su estamina. Hay un cabrón que como que... Todos estaban haciendo la estrategia esa de no ir tan rápido. Y ya en las últimas dos vueltas meterle full. Había un cabrón que hizo la estrategia de las primeras dos vueltas. Intentar sacarle la máxima ventaja a todos. Y real, ya nunca lo alcanzaron. Sí, pues es que según yo es lo mismo. Pero no sé cómo se denomina esto. O sea, ¿cómo se llama ese deporte? No fue en los Juegos Olímpicos. Según yo sí fue en los Juegos Olímpicos, ¿no? Güey, eso tiene meses. Ah, ¿lo que yo estoy diciendo tiene meses? Lo vi hace muy poco. Creo que era esto. Sí, mira. Aquí empieza. Ah, sí, esto fue hace muchos meses. Pero mira. Es que sí te la voy a hacer. Y se quedó ahí y luego todas como que empezaron a subir el ritmo. Pero ninguna lo alcanzó. Lo alcanzó. Exactamente. Un cabrón hizo eso mismo en una carrera, me acuerdo. Ya. Me acuerdo que la estaba viendo y decían de que... Es que está mal que esté haciendo eso. Porque ahorita cuando todos empiecen a acelerar el ritmo en las últimas dos vueltas. Lo van a alcanzar. Inevitablemente. ¿Y nunca le alcanzaron al cabrón real? Sí, no. Solo es luego mantenerte. Mantenerte en la cola. Chíjul, dijo alguien. De chill. En los olímpicos, ¿cuáles son sus deportes favoritos, Chad? Para ver. Para mí, personalmente, 1800 metros. 1800 metros. Ah, de correr. Ajá. Correr 1800 metros. O es 1600. Creo que es 1600 metros, ¿verdad, Chad? 1600 metros, que es la milla. ¿Cuál más me gusta mucho? Pues los 100 metros plano, ¿no? Por ejemplo, el voleibol. Siento que está muy divertido. Siento que el básquet también está divertido. El fútbol, obviamente. Pues hay que ver el fútbol. Que México ha ganado, ¿no? México ganó en 2012 en los olímpicos. México ganó medalla de oro en los olímpicos. Y le ganó a Brasil. Sí. Me acuerdo ese día. Ese día estuvo cabrón. Sí, estuvo hype, ¿o no? Ese día se sentía así la alegría en el aire, güey. Guau, qué loco. Y eso que yo tenía 12 años. Poli, pero de viejas. Ah, pero es que luego hay de viejas. O sea, de viejas, el de saltar en un palo. ¿Sabéis cuál digo, no? El de que hay un palote y saltan. Obviamente. Luego, shit, 100 metros. Obviamente, güey. No mames, come on. Cualquier cosa en el agua. Cualquier cosa de saltar hacia el agua, güey. Come on. Donde montan. Exacto, montar a caballo. Te imaginas. Ya, chat, es broma. It's a fucking joke. It's a joke, man. ¿Sabes cuál está bien, vergas? ¿Cuál? Este. En el que van con un pinche palote y tienen que saltar lo más alto posible. Sí, ese es el que te decía. Esa madre está cabrón. Ese es el de los clips de top culos de la historia de los olímpicos, ¿sabes? El de saltar muros, México campeona. Ya, mijo, ya. Deja a México. Yo los protegeré. Yo los protegeré. Ellos no saltan muros. A ver, ya hay que ver ese video, pues. Ya, venga. Ah, pero antes, ¿qué opinas de Doctor Doom? Robert Downey Jr. Ah, me dio un chingo de risa que un cabrón puso. ¿Alguien me puede explicar este mierdero en términos de fútbol? Y un cabrón le puso. Messi vuelve, pero en el Real Madrid. Literal. Y el vato le puso. No me jodas. Literal. No mames. A ver, viendo lo que pasa en Deadpool y viendo esto, como que no gestionaron muy bien a los Avengers, ¿no? Como que los cabrones dijeron, uy, como que todavía nos pueden sacar. Como que todavía hay más dinero, ¿no? Pero yo lo que siento que deberían hacer es rifarse un Hunter x Hunter. Es que siento que... Chat. De nuevo, ya sé que voy a estar chingue chingue. Pero... Si los directores de cine y la gente que hace series y hace cosas... Y ese Hunter x Hunter... Los inspiraría... Hasta los 90, güey. Los inspiraría para hacer múltiples villanos... Y que... Los protagonistas queden de segundo plano. Hagan una puta peli de Avengers... Pero que no se trate de los Avengers, sino que se trate más del lore de los malos, güey. Hagan que empaticemos. Que queramos que ganen los malos a la verga. Y que nos hagan sentir como mierdas de personas porque realmente lo que hacen no es algo bueno. Pero entendemos su propósito. Entendemos su razón de ser. Ya sé que va a ganar puto Capitán América. Varía un poco. Haz algo diferente. Está muriendo. ¡Marvel! ¡Está muriendo! Toda la peli de puto... Deadpool es burlándose de cómo está muriendo. Morbius. Pues, ¿desde mi punto de vista? Sí se me hace un mierdón eso. O sea, yo preferiría mil veces que siguieran con algo de Iron Man. Verlo como... Como un villano. Como Doom en otro universo. No sé. Se me haría bien pendejo. Yeah. O sea, sí va a estar raro. La verdad. Por más que Robert Downey Jr. sea God así actuando y así. Se me va a ser bien raro, güey. Sí. Está raro. O maybe ya están buscando eso, güey. De empatizar. Maybe. Ojalá y sí. Ojalá y saquen un villano con el que empatices. Y que luego muera y sea como... No mames. Eso va a cambiarlo todo. O sea, que haya como stakes, ¿sabes? O sea, que tú digas... No mames. Hay potencial de que todo valga verga, ¿no? Cuando un Hunter x Hunter... Chas, lo ando viendo con Sophie. Ahora sí, os fui infiel. I'm sorry, man. I'm sorry, guys. I'm sorry. ¿Marvel está haciendo películas para TikTok? Navegando por internet me encontré con una teoría sorprendente que en los últimos proyectos del MCU todos los planos tienen la tensión en el centro para ser utilizados luego en TikTok. Suena loco, pero cientos de usuarios afirman y reconfirman que el estudio está adaptando su estilo para encajar luego cada toma en la red social. Desde planos centrados y escenas diseñadas para viralizarse, hasta acuerdos estratégicos con TikTok, parece que Marvel podría estar cambiando su forma de hacer cine para aprovecharlo en las redes sociales. Pero, ¿por qué llama tanto la atención? ¿Qué tan normal es un plano centrado? Y, si fuera verdad, ¿qué gana Disney haciendo películas para TikTok? En este video vamos a responder a todas esas preguntas, comenzando por la primera. ¿Qué fue lo que llamó la atención? Al menos para mí, la teoría me surgió cuando vi este tuit. El usuario, arroba ZaynoFlyda, tuiteó. Desde que TheOceanBlooms señaló que Loki estaba encuadrando cada toma para meter todo en el centro, con los lados completamente como peso muerto, para que sea más fácil recortar el video vertical para TikTok, no puedo dejar de verlo en cada cosa del MCU. Es tan feo. ¿Se te hace? No sé, siento que es algo muy tiki, ¿no? Sí, no sé. Según yo, pues igual hay como una regla de tres siempre, ¿no, chat? Como que la regla de tres del cine y así. O sea, yo no sé, no lo veo como algo tan así horrible. Pero puedo verlo. O sea, sí puedo imaginarme que esa sea una razón de por qué lo hacen. Pero, o sea, yo a lo que entiendo de esto es que muchas veces ni siquiera se salen del encuadre para algo importante, ¿no? Que pues puede ser innecesario, ¿no? O sea, puede que sea necesario que en algún punto se salga del encuadre algo. Pero, no sé, yo lo he sentido muy bien. Cuando leí esto en mi cabeza quedó en shock porque hace rato que vengo viendo y sintiendo que en los proyectos de Marvel hay algo raro en cómo están hechas las tomas. Y no podía identificar bien qué era. ¿A poco sí? Sí, está raro. ¿A poco sí? ¿A poco sí, cabrón? Es como si Marvel no se preocupase tanto por lo que hacen cinemáticamente, cinematográficamente. Sino que lo que quieren es que lo vea la mayor cantidad de gente posible. No sé, chat. ¿Creen que esa es una posibilidad? ¿Creen que quizás Marvel a veces pone por detrás la calidad de su producto para que pueda viralizarse? ¿Y que pueda llegarle a audiencias más jóvenes? ¿O más amplias en general y no a un nicho en específico? No, no creo. No, no, la reta, no creo. Y cuando leí esto, fue como un cristal que se rompió en mi mente. Como si de repente se me abrieran los ojos y dije, ¿Es eso? No había otra opción. Tuve que ponerme a investigar y repasar todos los trailers de los últimos proyectos. Centrado, centrado, centrado. Todos los planos están centrados. Pero pará, pará, pará. Hay muchos proyectos que tienen siempre planos centrados. Desde siempre. Secuencias icónicas como 2001 dice en el espacio, Cualquier film de Wes Anderson, DC, A24, todos utilizan este recurso. Entonces, me vino la pregunta. ¿Estamos siendo un poco paranoicos? ¿Qué tan común es un plano centrado? No quiero ponerme técnico, ni hablar tanto de los tipos de encuadre. Porque hay cientos y... A ver, sí, ¿no? O sea, puedes variarle, pero... Mucha gente hace la típica, la regla de tres y ponen lo más importante en el encuadre del medio Y lo demás como sobresaliendo de aquí. Y acá vinimos a responder otra pregunta. ¿Disney hace o no hace películas para TikTok? Para responderla solo hablaremos entonces de este. El plano centrado. Técnica donde el sujeto principal se coloca en el centro exacto del encuadre. Mayormente se utiliza por dos motivos. Estético, para generar simetrías. O emotivo, es decir, para generar una sensación, ya sea de equilibrio, poder o control en el espectador. Este tipo de plano es común en el trabajo de directores icónicos como Stanley Kubrick, Wes Anderson, Alfred Hitchcock. Es decir, si siempre se dice que para ser bueno hay que comenzar imitando a los mejores, que los directores de Marvel copien técnicas de estos, estaría súper bien. Me parece bárbaro, es lo que yo haría. Kubrick, por ejemplo, lo utiliza en el resplandor para generar una simetría inquietante. ¿Por qué lo dijo tan mamón? Metal Jacket, buenísima película, es muy buena peli. En los pasillos del Hotel Overlock, Wes Anderson lo emplea en prácticamente todas sus hermosas películas, como por ejemplo el Gran Hotel de Budapest, reforzando la estética ordenada del mismo. Hitchcock usa el plano centrado en psicosis para aumentar la tensión y el enfoque en momentos clave. A nivel artístico, el plano centrado puede transmitir orden y estabilidad, pero también inquietud y tensión, cuando el equilibrio parece forzado. Es decir, que la utilización de planos centrados es más una decisión artística, y que ha sido común en el cine durante décadas. Ok, entonces Marvel no lo hace para TikTok, ¿verdad? ¿Verdad? Me vi en la obligación de empezar a comparar los planos antiguos de las producciones del MCU con estas, y el resultado me explotó la cabeza. Comparé el último tráiler de Capitana América 4 con El Soldado de Invierno. Centrado, 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 costado, costado, aprovecha todo el plano, primero un lado, luego el otro, atención a un costado mientras en el otro sucede algo. No puede ser. Obvio que siempre habrá momentos donde la tensión está en el centro porque es casi inevitable, y además es necesario a veces, pero es increíble como casi en su totalidad se aprovecha toda la pantalla. Y no solo eso, comencé a comparar con otras producciones de Disney, Star Wars y todo, siempre está centrado, los bordes no importan, no hay grandes construcciones de escena, no aportan nada a la narrativa, ni a los lugares, los costados son prácticamente inútiles. Mira esta imagen, incluso cuando el objeto de atención está detrás, el que ensucia el encuadre está en el medio, para que aún así se pueda aprovechar la profundidad de campo en vertical. Bro, eso es algo... Fucked up, eh, no me había dado cuenta. Es cierto, bro. ¡Qué locura! Le pusieron el efecto de desenfocado a la chica, para que hasta en el TikTok se sienta la profundidad de la escena. En el medio, para que aún así se pueda aprovechar la profundidad de campo en vertical. Es una locura. Y me fui más atrás y encontré que Disney viene haciendo esto desde hace años, incluso desde Star Wars 9. Y acá quiero marcar una diferencia, porque una cosa son los planos centrados, y otra cosa es que el objeto de atención esté siempre en el medio. Una se siente como una verdadera decisión artística, mientras que la otra se siente raro. Como que está ahí solo porque debe estarlo. Realmente, no sé cómo explicarlo, pero se siente... Sí, como que... No hay realmente propósito para dejar ver todo lo de alrededor. Como, ¿por qué no le harías simplemente un close-up a la persona, no? ¿Qué necesidad hay de dejar todo lo que hay detrás si no va a aportar nada a la escena? Se siente raro. Pensá incluso, ¿hace cuánto no ves este tipo de close-ups de primera... ¡Pisa la verga! ¡No mames, menti! Mentir le valió verga. ...primer plano en un proyecto de Disney. Y es que no existen, porque su cara no entraría en vertical. Pero reitero, me digo a mí mismo, Iván está siendo demasiado paranoico, ¿no? Sí, estoy exagerando. No quiero ser conspiranoico, así que digo... ¡Ah, son patrañas! No, no es verdad. ¿Qué ganaría Disney haciendo esto? Fue entonces cuando decidí googlearlo dos minutos y me encuentro con una bomba que no vi venir. Y es que la plataforma oficial de TikTok, el 13 de octubre del 2023, anuncia un acuerdo de partner exclusivo con Disney. ¡Disney y TikTok son socios! El acuerdo menciona que Disney y TikTok ha firmado un acuerdo estratégico para celebrar los 100 años de Disney, creando un centro de contenido único en TikTok. Este acuerdo no es solo una celebración, sino que también marca una colaboración profunda entre una de las grandes compañías de entretenimiento más grandes del mundo y la plataforma de... No mames, no mames, no mames, no mames Rodney. ¿Sabes lo que quiere decir esto? No. ...redes sociales de más crecimiento en la actualidad. ¿Qué? Es innegable decir que TikTok ha influenciado cómo se produce y se consume entretenimiento, en donde las películas y series compiten directamente con estas redes para mantener la atención del público joven que las mira. Incluso actores jóvenes como Millie Bobby Brown ha dicho que no mira sus películas porque no puede mantener la atención. Ahora, ¿qué pasa...? ¿Qué verga? Es neta. Millie Bobby Brown confirma que es un iPad Kid a la verga. Lo primero que piensa cuando le hacen una recomendación es cuánto tiempo va a tener que estar sentada. Bro... Que no mira sus películas porque no puede mantenerla... No veo películas. La gente viene y me dicen, deberías ver esta película, te va a cambiar la vida. Y yo contesto en plan, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar sentada? Porque a mi cerebro y a mí no nos gusta sentarnos ni para ver mis propias películas. ¡A la verga! Es que actúa bien culero. ¡Mamón! Ahora, ¿qué pasaría si ya no compitiéramos, sino que ambos ganamos? Disney y Ben TikTok una oportunidad para conectar con una nueva generación de espectadores. ¿Crees que eso tiene que ver con que ella sea como actriz que empezó siendo muy niña? Porque yo creo que muchos de los que quieren ser actores, o sea, quizás se inspiraron de haber visto obras de teatro, de haber visto películas... Yo creo que eso es más que nada por la generación en la que se crece ahorita. ¿Tú crees? Eh, 100%. Ahorita ya la... Si te das cuenta, es muy difícil ver un grupo de niños jugando en la calle, güey. Pero realmente... Pero si te das cuenta, ¿cómo está infestado internet así de niños? Ajá. Está muy cabrón. Sí, sí. Pero digamos, o sea... ¿Estás de acuerdo que muy probablemente Millie Bobby Brown empezó directamente a hacer películas porque le dijeron sus papás? Porque ella, pues, parece que no tiene ningún interés en la industria del cine. No le interesa ver películas, güey. Sí, la Molly Bobby Brown salía desde bien chiquita antes de la de Eleven. En la de Stranger Things salía haciendo cameos en series. Así desde bien bebé. Qué loco, chat. Sí, es como un... ¿Cómo se llama? ¿Es un Baby Industries? Industry Baby. Industry Plant. Qué loco. Pues eran pobres, güey. Pues ya no lo son. Ya no son pobres. Pero... ¿Quién sabe? De acuerdo, Disney no solo comparte contenido existente, sino que también crea contenido exclusivo para TikTok, adaptado al formato rápido y directo de la plataforma. Esto plantea una nueva pregunta. ¿Está Disney ajustando sus producciones cinematográficas para alinearse al estilo de consumo de TikTok? La colaboración... No mames, que al ratito salga que las pelis se pueden ver en TikTok, güey. ¿Dónde Disney... Tú te imaginas que haya como una suscripción... Que hayan suscripciones a contenido exclusivo de cuentas de TikTok y que la cuenta de TikTok de Disney, si te suscribes, tuviese la función de Disney+. Y que entonces la puedas ver en vertical. O sea, que directamente te metas a TikTok y ya esté toda la peli de Deadpool así, literalmente, hecha para verlo HD. Pero... Pero así... Y lo puedes ver largo o puedes darle a girar pantalla y giras el teléfono y lo ves ancho. De hecho, así son los directos en TikTok. No sé si has visto que te metes un directo y es así vertical, pero algunos tienen la opción de que lo puedes poner en pantalla completa. Ay, Rodrigo. Mi vida. ¿Tú crees que yo no he visto un puto directo? Ya, ponerte que a las ocho me voy. ¿Tú crees que yo no he visto un puto directo de TikTok? Dale, puto, play. Cuando todos los partidos de la Champions me los vi por ahí, güey. Ay, hermoso. El video podría estar produciendo contenido cinematográfico con un enfoque de viralidad y la facilidad de la fragmentación. Porque, déjame decirte, Disney podría subir sus trailers completos a TikTok en formato normal. Yo subo los mismos videos de este canal a TikTok en formato normal, es decir, horizontal. Y luego la gente da vuelta a la pantalla y lo ve completo, sin ningún problema. Entonces, el inconveniente no es que lo suba a TikTok, sino que esté pensado para optimizarse en la mayor cantidad de lugares posible. Al investigar todo esto, me resultaba muy fuerte y polémico. Y me vino de repente a la mente cómo se manejó Disney con el último tema polémico que surgió. Qué loco, chat. O sea, esto es básicamente lo mismo que la música, o sea, que la industria de la música, que ahora las canciones las empiezan pensando en la parte que será viral para TikTok para que hagan un baile o un tren o alguna mamada. Eso está cabrón porque luego escuchas rolas y dices, no mames, este va a ser un puto temazo. Y solo son esos putos 15 segundos del TikTok. Del TikTok y luego el resto es como hablando así, rapeando lento. O alguna mamada que suena, pues, whack, ¿no? Que no suena bien. Maldigo el día que Disney compró a medio mundo. ...la inteligencia artificial en el cine. En la era donde todo está tan polemizado y el avance de la inteligencia artificial preocupando en los globos comunes, la incursión de estos en Hollywood, poniendo en duda futuros trabajos de editores, realizadores de efectos visuales, empresas de CGI y demás. Y teniendo incluso la huelga de guionistas que dicen no a la inteligencia artificial en los guiones, nosotros debemos escribir las historias con todo esto latente, prácticamente sangrando todavía y con gente intentando defender... Yo creo que eso ya no tiene salvación, ¿no? Ahí pone Wiga. Eh... Pues no sé, bro. Probablemente no. Yo creo que eso ya, inevitablemente, ya no tiene salvación, güey. No mames, güey, Disney hace sus películas para edit de TikTok. No solo su trabajo, sino la forma de arte humana. En 2023, Disney toma la polémica decisión de hacer toda la secuencia de títulos de Invasión Secreta... Con... Con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial. ¡Oh! Sí, así como escuchás, siendo el tema más polémico del momento, toma la decisión de meterse a fondo con ello, sin importarle cómo podría caer en sus trabajadores, ni en las empresas de efectos con las que trabaja o incluso el público, en donde algunos fueron intrigados y sorprendidos para bien por esta tecnología, pero la gran mayoría de portales salió en rechazo por la decisión y en defensa de los trabajadores. Según el director y productor ejecutivo de la serie, Ali Selim, eso era parte de nuestra intención, ya que está todo relacionado con la identidad, cambia formas del mundo Skrull. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién hay detrás? A nivel de relato, podría decir que lo que menciona Selim tiene sentido. Aún así, no vaya a ser la primera pregunta obvia que sería, no podría haberlo hecho alguien y dejar esa sensación también. Pero más allá de eso, me parece un muy mal timing para explorar esta idea. Teniendo todo esto en cuenta, no sería para mí extraño que realmente lo estén, no digo haciendo para TikTok, pero sí que haya una directiva de que sea lo más comercializable posible en todas las plataformas. Y no solo eso, hay que pensar también que esta maniobra facilita el marketing de las películas y series. Si no estás al tanto, el marketing suele llevarse un gran porcentaje de los presupuestos de las películas. El hacer esta jugada acorta mucho los costos y permite así lanzar la mayor cantidad de clips posibles, alcanzando así a la mayor cantidad de gente posible para que luego vea sus producciones. Quizá estoy siendo un poco conspiranoico, o quizá, solo quizá, estemos ante una de las maniobras más polémicas y que más está dañando el cine en los últimos tiempos. Porque el cine, más allá de que es un negocio, es arte. Es el séptimo arte. A ver, pero ya dijo quién fue, Scorsese? Que ver una peli de Marvel no es cine, es como ir a un parque de atracciones, a una montaña rusa y ya, ¿no? O sea que realmente arte ahí no hay. Pero hace un chingo de años que lleva diciendo eso. También, a ver, o sea, yo sé que hay muchas pelis que pues van a... Es que depende siempre, Chad, porque a ver, yo creo que si alguien ama el cine y un cabrón quiere hacer películas God, las va a hacer como le sale de los huevos, ¿sabes? O sea, no es como de que ahora de repente Uriel, que quiere hacer una película, vaya a decir ah, no, pues la voy a hacer así para que la pegue en TikTok. Obviamente no, güey, o sea, son artistas, ¿sabes? Son artistas, los directores, los que piensan ideas y todo ese rollo son artistas. Y no van a hacerlo todo solo para quedar bien con TikTok. O sea, si son directores contratados por Disney para hacer películas de Marvel, pues sí. Pero cabrones que simplemente tengan un presupuesto y quieran hacer una peli así bien innovadora, bien experimental y la mamada, pues ellos van a poder hacer sus cosas, ¿no? O sea, como que depende de qué tipo de peli sea. Y yo creo que si ves que la empresa solo se focusea en que TikTok y no sé qué, no sé cuánto, pues ya vas a saber el tipo de peli que es. Ahora, si la película, pues tiene un tinte más serio, más artístico y así, pues va a ser de A24 probablemente. O sea, no creo que A24 empiece a decir ah, vamos a hacerlo todo para TikTok, ¿sabes? Como que no... Come on, man. Quizá sigas mi canal así. No creo que todos vayan a seguir el camino de Disney para que todo vaya a TikTok. O sea, maybe ellos van a generar un chingo con eso, pero... Se puede generar mucho del cine sin TikTok. Aunque no lo crean, sigue habiendo gente que va al cine, que no vive solo de TikTok. Sé mucho o no, pero acá intentamos dar la batalla del cine, de diferenciar el arte de lo que nos dan solo como mero contenido. Que, en fin, forma de verlo de contenido no tiene nada. En lo personal, me siento muy agradecido por esta comunidad que se anima a defenderlo sin miedo. Pero sobre todo, que escucha a alguien como yo hablar de lo que le apasiona. Porque mucho tiempo me pasó de estar en mi casa hablando de cine solo, donde quizá nadie cercano me entendía o no compartían lo que a mí tanto me emocionaba o aún me apasionaba. Donde no encontraba mi lugar para hablar. Es por eso que creamos la comunidad de los atrapados. Y sería genial que puedas apoyarnos para seguir haciendo más y mejores videos.